Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y el día de hoy me encuentro con Concepción Aboites, quien es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y por darnos este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por venir a plantearnos estos temas que ya nos deben interesar mucho a los ciudadanos porque estamos a punto de iniciar con este proceso ya electoral. Vienen elecciones en 2024, elecciones municipales y estatales y seguramente ustedes también tienen mucha responsabilidad cuidando este término de cómo se realizarán las elecciones y los ciudadanos también tenemos que participar, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya estamos, como bien lo mencionas, avanzando en los trabajos. Uno de ellos es el que nos ocupa ahorita, es la instalación de los consejos distritales y municipales electorales en los que estamos invitando a la ciudadanía a participar. ¿Cuál es la función que tienen estos consejos? Estos consejos son órganos desconcentrados del Instituto y tienen como finalidad organizar y preparar la elección para llevar a buen puerto este proceso electoral. Y, bueno, ¿quiénes pueden participar en estos consejos? ¿Es una invitación que se hace a los ciudadanos? ¿Solamente los partidos políticos pueden participar? ¿O cómo se va generando esta integración? Sí, mira, el 11 de agosto se emitió una convocatoria que es dirigida a la ciudadanía y a partidos políticos y grupos organizados de la sociedad civil que deseen postular a personas aspirantes. Pueden participar en cualquier ciudadana o ciudadano para ser consejeros distritales, únicamente hace la especificación que tiene que ser mayor de 30 años y con un título de licenciatura con una vigencia mínima de 5 años. Es la única diferencia que hay. Pero, bueno, la invitación está abierta a todas y todos. ¿Es necesario que, por ejemplo, las personas que se postulan para los consejos distritales o los consejos municipales vivan en ese distrito, comprueben que tienen o que pertenecen a esa zona? Fíjate que la ley nos señala que, pues, si es un requisito, por ejemplo, para el caso de los consejos municipales, que las personas aspirantes radiquen en el municipio del consejo al que desean integrar. Sin embargo, nos señala que después de una segunda convocatoria, si no se completa el consejo por falta de aspirantes, sí se pueden designar a personas de municipios diversos. Consejera, a mí me parece importante, porque a lo mejor hay muchas personas que no lo saben y no lo sabemos cómo se conforma electoralmente el estado de Guanajuato. Se habla de distritos, pero ¿qué son los distritos y cuántos hay aquí en Guanajuato? Sí, miren, en el estado de Guanajuato hay 22 distritos locales, bueno, están distribuidos en todo el estado. Además, hay 46 municipios y en cada uno de estos se instala un consejo municipal. Ahora bien, en esta convocatoria que ya se emitió, ¿la gente cuándo tiene que contactarse con ustedes o cuál es el proceso para poder ser aspirante al consejero? ¿Cómo lo determinan también ustedes y cuándo empezarían también a trabajar? Sí, mira, hay una, en la convocatoria se señala el procedimiento a detalle. El registro empezó a partir del lunes 14 de agosto y, bueno, se registran a través de la página del instituto, ahí viene el sistema, que se llama CICE, Sistema para Integración de Consejos Electorales. Las personas llenan sus formularios, que son el currículum vitae, su síntesis curricular, algunos formatos como declaraciones bajo protesta de decir verdad, de que tienen, bueno, reputación, de que no pertenecen a partidos políticos, de que no se han desempeñado en ciertos cargos, de que no pertenecen al servicio profesional para el consejo distrital, entre otras cosas. También señala ahí la guía de estudio en la que pueden participar, pero bueno, a grandes rasgos, pues el procedimiento consta de estas etapas. Si me permiten, les voy a dar lectura de la publicación y difusión de la convocatoria, que va a ser del 11 de agosto, que fue cuando se aprobó, y concluye el 1 de septiembre de 2023. Las inscripciones de las personas, como ya lo mencioné, es del 14 de agosto al 1 de septiembre. Durante este periodo, estas personas van a poder subir sus documentos al sistema y, una vez que requisiten todos estos documentos, van a poder agendar una cita en una de nuestras oficinas auxiliares, en las que van a tener que llevar de manera física sus documentos para un cotejo y revisión por parte de este personal. El personal de las oficinas, a partir del 16 de agosto y hasta el 8 de octubre, va a revisar los documentos y conformar los expedientes para enviarlos al Consejo General, que son quienes tienen la atribución de revisar los expedientes. Y esta revisión se llevará a cabo a partir del 28 de agosto hasta el 15 de septiembre. Revisados estos expedientes, se elabora una lista, la cual se circula entre integrantes del Consejo General y se hace una lista de propuestas, las cuales están sujetas a emisión de observaciones, lo cual se lleva a cabo del 18 al 27 de septiembre de este año también. Posterior a ello, va a haber una evaluación, un examen de conocimientos que es relativamente sencillo, consta de una parte de comunicación, una parte de matemáticas y otra parte de materia electoral. Este examen se hace por primera vez y se cuenta con el apoyo de Ceneval, que es quien lleva a cabo la elaboración del expediente. Entonces, ¿esta es la primera vez que van a evaluarlos de esta manera? Así es. Esto se propone básicamente para tener una calificación objetiva de las personas y una vez que se hace esta evaluación, que tendrá verificativo el 21 de octubre, nos entregan resultados a más tardar el 3 de noviembre y se publican la lista de las personas que acreditan el examen. Y esto es para que sean sujetos y sujetas a observación por parte de la ciudadanía. Es decir, tú como ciudadana vas a poder hacer comentarios, observaciones sobre la persona X que se está postulando y que puede ser que integre un consejo. Si tú como ciudadana observas alguna persona aspirante, bueno, tendrás que acreditar también la versión de tu dicho para que pueda tener alguna validez tu observación. Y bueno, esta persona tendrá su derecho de replicante las observaciones que haga la ciudadanía. Este periodo de observación se va a llevar a cabo del 6 de noviembre al 9 de noviembre. Son cuatro días. En el proceso pasado se llevó a cabo, pero solo fueron dos días. Si bien hubo observaciones ciudadanas, pues fueron muy pocas las que se recibieron por el periodo. Posterior a esto, hay una valoración curricular y una entrevista por parte de consejeras y consejeros. Esta valoración curricular, pues básicamente es revisar el expediente de estas personas que cuenten con la experiencia y con los conocimientos en materia electoral, si son integrantes de alguna asociación, si tienen publicaciones y estos temas. Además, después de esto, perdón, va a haber una integración y aprobación de propuestas del 27 de noviembre al 6 de diciembre para que la presidenta lo ponga a consideración del Consejo General. Entonces, en total se van a estar integrando 28, ¿verdad? ¿O cuántos es? 28 consejos. Se van a integrar 68 consejos. Cierto, cierto. 22 distritales y 46 municipales. Sin embargo, según nos marca la ley, las oficinas auxiliares pasan a formar parte de los consejos que determine el Consejo General como presidencias y secretarías de los consejos. De este modo tenemos que se están convocando para 12 presidencias de consejos distritales, las 44 consejerías propietarias, dos por consejo y 22 consejerías supernumerarias, una por consejo distrital. En el caso de los municipales, se están convocando para que los 41 consejos la presidencia, esto salvo Guanajuato, Irapuato, León, Celaya y Salamanca, que estarán ocupados por personal del instituto, de las oficinas. Y, bueno, son 92 consejerías electorales propietarias y 46 supernumerarias. Muy bien. Entonces, la gente que esté interesada en participar en este proceso debe ingresar a la página del instituto para poder completar este llenado de datos, ¿verdad? Así es. Es ingresar a la página www.ie.mx. Ahí encontrarán un banner que los lleva a la convocatoria y ahí viene cada uno de los pasos a seguir. Consejera, pues le agradecemos mucho esta información que nos viene a compartir y esperemos que la gente se anime y pueda realizar este registro y participar de manera activa en el proceso electoral que está por iniciar. Muchísimas gracias y, pues, invitadas e invitados. Gracias también. Gracias también a ustedes que están sintonizándonos y yo les hago también la invitación a que nos visiten en zonafranca.mx ¡Gracias! ¡Gracias!